¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que soy yo el que es la raza? ¿Sabes que yo supero aquí la puta taza? ¡Madre mía, tanta masa! ¡Parece una charcutería! ¡Madre mía, cuánta grasa! ¿Qué habla de masa en este día? ¿A quién te voy a responder a eso de la charcutería? Se llama Jouze, esta puta tía, y nos está pasando peor que José Betón dentro de la Guerra Fría. ¡Tiene recursos! ¡Tiene recursos! ¡No! ¡Uno! ¡Tiempo! Pues pesa de mi pollaba, aguanta mi pollaba con el mulo. ¿Qué hace más? ¿Para hacerte chulo? Tanto trigo con la pija, me voy a tener que apartar con el relieve de tu barriga. ¡No! Que yo te mato, porque en verdad, diga lo que dije, en verdad, sabes que tú eres una puta biche. ¡Dámate tu friend, pero yo soy tu fete, cabra, carabandito! ¡Ay, ay, ay! Yo soy su friend porque te fresco, yo soy su friend porque pesco. ¡Ya, ya, ya! Con la rila que me trae, gilipollas, cómeme la polla. ¿Sabes que yo vengo y te follo despacito? Dice que te casieron, tira caña en el arroyo, Joaquinito. ¡No te vas a la mierda! Vete por ahí, que no te llaman ni pa' irse cuelga. ¡No! La polla te la comes de canto y de lleno. ¡Vas con lo tuyo porque estás en tu terreno! ¡Gilipollas, cómeme la polla entera! ¡Tu madre tiene las dos tapas tan pequeñas que las compras tu una vez! ¡Claro que sí, pero yo te respondo, hermano! Porque sabes que está claro que esta batalla la gano. ¡Claro que sí, yo te la respondo, hermano! Habla de 4x4 porque está más caliente tu madre que un terreno. ¡No! Porque está más caliente que un puto terreno. El coño de tu madre está tan seco que es de secano. Si fumas pa' hacerte chulo, ¿dónde vas con la gorra de espuma? ¡Claro que sí, mi rima aquí se subleva! En verdad, sabes que yo te follo la puta breva. Mi rima aquí ya se subleva. ¿Y tu nariz qué es de secano? ¿Tu nariz es la que la riega? ¡Vayaste ya! Que no te entera. Tu madre tiene un higo y yo tengo una higuera. ¿Dónde vas con la gorra de espuma? ¡Gilipollas! En vez de parecer un chulo, me parece un negro de la aceituna. ¡Uy, pero qué dices! Y es una amiga MC. Que te calles que te voy a hacer un rimón otra vez. Este pavo se llama al sofred. Y con la nariz que tiene se duerme de pie y hace un colchón en la pared. ¡Uy, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Uy, amigo!